Sea el Santísimo, sea el Santísimo, Madre mía de la caridad, ayúdanos, amparanos. ¿Por qué los jóvenes hacen estas cosas? Todo esto lo que me ha traído es más soledad. ¿Tú eres la de las cartas? Vicenta. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué yo no puedo ayudar a esos muchachos? Vicenta, tú piensas que los muertos no te están hablando. Eres tú la que no estás escuchando. Gracias. 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 Gracias.